Hey que noche muchachos aquí tenemos un nuevo video y bueno en esta ocasión voy a comprar y a mostrarles el nuevo pase elite escuadrón anti bombas Bueno yo soy Lisbeth, comenzamos con el video Antes de empezar con el video me gusta agradecerle mucho a nuestro amigo Ángel Slow Ya que se tomó un poco de su tiempo para regalarnos una banner y un logo que la verdad le quedó muy muy padre como están viendo en la pantalla La verdad te quedó muy padre amigo y muchas gracias de verdad Ángel Y bueno antes de comenzar también me gustaría recordarles que se pueden suscribir y activar la campanita Y recuerden que si están suscritos vayan a darle amor a nuestro último video de como ganar dinero por internet parte 2 Ya que ahí muestro una prueba de pago de que Eclipse si está pagando Y bueno como les estaba comentando en esta ocasión voy a comprar el nuevo pase elite que acaba de salir hace apenas unos minutitos El cual es el cual lleva por nombre el escuadrón anti bombas Y bueno como lo están viendo en pantalla es el nuevo pase elite que acaba de salir ahorita en este momento Y bueno voy a mostrarles rápido lo que trae y a comprarlo para los que estén indecisos en comprarlo o no Pues aquí les estaré mostrando más o menos lo que trae y obviamente daré mi punto de vista Si en verdad conviene gastar pues nuestros diamantes que tenemos ahorrado al comprarlos O no como en otros pase elite pues que no dan casi nada Y bien de primer regalo vamos a tener esta chamarra Normalmente si dan cosas bonitas en este caso pues si yo casi no uso personaje masculino Pero la verdad si está si está padre Bueno lo que tenemos después es la comida para nuestro mascota lo cual es muy bueno Yo hasta el momento no me lo he sacado no lo quiero comprar me lo quiero sacar en la ruleta de oro Pero no lo he sacado así que al menos ya tendría la comida para cuando me salga De ahí pues rellenando el pase elite con 100 de experiencia Y a las 15 medallas obtenemos esta tabla lo cual está muy padre Ya que normalmente las tablas las empezamos a hacer como en las medallas 40 por ahí Pero está en la medalla 15 ya vamos a tener esta tabla Fragmentos de Antonio Oro, cosas de relleno, oro Un nuevo, tendríamos nuestro nuevo paracaídas También está muy padre Cosas de relleno 24 horas de Eidro Más oro Un voucher Si rellenaron esta parte mucho Y bueno Este es algo que la verdad a muchos les va a gustar En lo personal a mi me encanta Es el primer pase elite donde ya incluyen un skin de regalo La verdad es muy padre que es el primer pase elite Y la skin la verdad está muy bonita Así que Para los que les gusta usar mucho la SCAR Pues La verdad con esto ya si deberían de estar comprando el pase elite ahorita mismo Y bueno Un voucher de diamante Una foto de perfil por así decirlo Más relleno 24 horas de fogata Trinta de diamantes Este Una foto de portada Más comida para la mascota Más oro Esta Esta Pues Se ve padre Otro voucher de diamante Este avatar la verdad Esta Se ve muy padre Y con el fondo Queda Combina muy bien Es el fondo que ahorita tengo Y este avatar Si la verdad si está padre Hay más oro Relleno Y en la medalla 110 Podemos observar que tenemos este traje De mujer Que la verdad está Muy padre En lo personal Es para mi el mejor traje De todos los pase elite En lo personal Todos sabemos que los primeros pase elite Estuvieron muy El samurai Y todo eso estuvieron muy bonitos O sea fueron como los mejores Pero en lo personal Este traje Si se lleva El Para mi el El mejor De todos los pase elite Muy muy padre Inclusive con solo el casco Está muy padre Con Si usas personajes Mejor Te recomiendo que Si compres el pase elite La verdad que Está muy chido Más relleno 24 horas De escáner Fragmentos Y skin Para la M79 Para los que usan La famosísima Lanzapapas Este skin Está muy padre Otro Buncher De diamante Relleno Más relleno Y Nuestras Cajas La verdad Como C4 La verdad Está muy padre Una de las mejores Cajas También En lo personal Más fragmentos Más relleno La mochila En lo personal La mochila No se me hace Muy llamativa Pero pues si Si estamos hablando Del tema De escuadrón Antibombas La verdad Si Si está padre 24 horas De Trajeta de tesoro Más Más oro Este fondo La verdad Está muy bonito Es fondo A la medalla De 175 Más relleno Más comida Para la mascota Y el nuevo Emote Lagartija Está muy gracioso Se ve muy gracioso La verdad No es uno De mis preferidos Pero si se ve muy gracioso 500 de oro Otra tabla La verdad Esta si está Mucho más bonita Que la Que la pasada La La que dan Con 15 medallas Me parece Me parece Más fragmentos Más oro La Primera piedra evolutiva Que regalan En el pase elite Se acuerdan En el pase pasado No regalaron Ninguna piedra evolutiva Lo que si no recuerdo Si salió antes La ruleta esa De las piedras evolutivas La verdad No me acuerdo Pero si es El primer pase Que te regalan Una piedra evolutiva Tenemos otro token Del tesoro Y por último Tenemos el traje Para personaje masculino Que la verdad La verdad Si está Muy padre Me gusta más El de mujeres Se ve como que Muy estorboso Pero Si está Muy padre Y bueno Y bueno Como ven Yo la verdad Si recomendaría Comprarlo En lo personal Si les gustan Estos trajes Pues Cómprenlo Porque Si está Está muy bonito Y como les comento Es Es el primer Pase elite Que da skin Para arma Y así que Si pueden Y tienen O pueden ahorrar Y comprarse Una trajeta mensual Háganlo Para comprarse El nuevo pase elite Que la verdad Está muy padre Y bueno Como les había comentado Yo lo voy a comprar Aunque me quede Sin diamantes Ya que tengo 1080 Pero si Yo En lo personal No No compro El paquete Elite Por así decirlo Ya que Siento que Es Son 600 Diamantes Más Y pues Solo vas a tener Estas cosas Que las puedes ganar Pues Haciendo Haciendo los retos Y solo te dan Extra Lo único Lo único Que valdría la pena Son las 50 Medallas Instantáneamente Pero la verdad Siento que 600 diamantes No valen Que te den 50 medallas Instantáneamente Ya que Como les comento Esto Pues lo puedes Lo puedes Obtener Haciendo Los retos Y bueno Voy a comprar El pase elite Normal El de 600 Diamantes Y listo Ya tengo El nuevo Pase elite Lo único Que nos queda Es pues Completar Las 10 medallas Para desbloquear Los retos Veterano Y pues Los retos Del pase elite Los da Instantáneamente No los he leído No sé Si es tan fácil Es o difícil Pero Eso lo puede ver Ustedes Entrando al juego Y bueno Esto es todo Amigos Fue un video Súper cortito Y quería mostrarles Lo que trae El nuevo pase elite Y la verdad Si conviene Comprarlo Si conviene Comprar una Tarjeta mensual O gastar Nuestros diamantes Que tenemos Actualmente En lo personal Si está muy padre Está muy chido Los trajes Para mi Son los mejores De todos los Pase elite Y como les comento Es el primer Pase elite Que te da Una piedra evolutiva Y una skin Esperemos que En los próximos Pase elite También estén Dando todo esto Y bueno Esto fue todo Fue un video Muy corto Espero les haya gustado Recuerda Suscribirte al canal Dale like Y comenta Aquí abajito Bueno Me despido Yo fui Lispet Adiós